Bueno, esta mañana hemos tenido nuestro usual Consejo de Ministros. Hemos revisado también la política de alquileres de locales del sector público en general. También hemos hecho una revisión, como lo estamos haciendo con todos los ministerios, de los presupuestos y poder mapear en cada uno de los sectores los gastos que en realidad son gastos que se pueden dejar de lado en un momento como este que necesitamos austeridad. Y hemos visto la política de oficinas públicas en las regiones. Entonces, son medidas concretas que estamos buscando para hacer una suerte de una administración pública menos burocrática, más ágil y que responda rápidamente a las necesidades de un buen servicio a nivel nacional. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.